Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros, un saludo y un abrazo enorme, ni quiera que se encuentren chicos. Pues en esta ocasión ya tenemos el nuevo pase de operaciones, así que pues con esto vamos a estar revisando, tras adquirir esta compra, vamos a estar revisando qué beneficios nos pueden traer consigo, ¿qué es lo que trae? Pues en Citra hay dos Stellar Watts, aquí los podemos ver, tenemos los modos de Intensifier, son 5 microchips, pilas son 2300 baterías, más microchips, llaves son 1900 llaves, tenemos algunas skins de Tyr, de Ravana, de Lao Jun también que es el Atomic, Arden, de Loki Arden, y tenemos por aquí también a Nightingale, ¿sí? Y también la, este, por ejemplo la skin también de Leech, de Hawk y de Cerberus chicos. Y aquí está, la Stellar Watts viene por dos, vienen dos Stellar Watts, tenemos 27 millones de plata, 450 de platino que nos están otorgando, es relativamente algo poco de lo que nos han estado dando anteriores veces, 2700 de oro, y pues nada chicos, esto es lo que viene, en lo que viene siendo el pase de operaciones. Si ustedes lo quieren adquirir, lo quieren comprar, pues ya depende de ustedes. Ojo, aquí se viene otra cosa, nuestro amigo, nuestro suscriptor, Eric Junior Díaz, nos ha dado una depositación, nos ha depositado en Paypal, este, la cantidad para poder hacer un sorteo de un pase de operaciones. Iba a comprar yo, iba yo a comprar, este, una tarjeta de Google Play para dárselas, pero dije, si compro la tarjeta de Google Play estaría limitando a las personas de Android, de, perdón, de iOS y de Steam. Así que mejor, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño, un pequeño obsequio que nos está, este, dando, o que les está dando, este, nuestro amigo Eric Junior Díaz, para ustedes, ustedes como suscriptores, este apoyo que, pues él nos está brindando, es para agradecerse. Eric Junior Díaz, hermano, te agradezco muchísimo la intención, no, no nada más para ayudarme a mí, sino también para ayudar a los chicos que están aquí. Yo sé que van a pensar que es poco, pues, ¿quién diablos daría dinero a una persona desconocida para que compre el pase otra persona que ni siquiera conoce? O sea, relativamente, él está dando ese apoyo, está brindando esa oportunidad a una persona que realmente lo necesite. Y ojo con esto, chicos, porque lo que voy a hacer, me van a poner ustedes su ID, su plataforma, lo vamos a hacer, este, relativamente aleatorio. Y yo le, bueno, le voy a decir yo a Eric a quién le convendría. Yo le voy a decir, le voy a mandar unas capturas. Mira, Eric, este es el hangar de este chico, este es el hangar de este otro chico. Y, pues, este, él me va a decir, no, pues dáselo a tal persona. Que él decida mejor. Yo creo que él decida para que así podamos nosotros, este, otorgárselo de una mejor manera, porque no creo que sea conveniente que se lo gane una persona que ya tiene el pase comprado o que tenga la oportunidad de comprarlo, que siempre lo haya comprado y que, pues, le demos esto. Pues, yo creo que sería mejor conveniente, en lugar de que sea aleatorio, que sea mejor una manera de darle la oportunidad a alguien que lo necesite. Alguien que realmente necesite ese pase. Alguien que esté en Liga Diamante, Liga Plata, Liga Bronce. ¿Sí me entienden? O sea, en ese rango. Porque, digo, a lo mejor el maestro también lo podrían ocupar, pero dependiendo del hangar que ustedes tengan, chicos. Así que, pues, de primera manera quiero que me manden su ID. Quiero que me pongan la plataforma, ya sean de iOS, ya sea de Steam, ya sea de Android. Pónganme su plataforma y yo con gusto y con el gusto de Díaz vamos a estarlo revisando su hangar, chicos. Para que así podamos ver quiénes son los que realmente necesitan esto. Aunque me pongan nada más, este, eso. No me pongan el gracias, Guille. Pónganme mejor, gracias, Eric. ¿Sí? Gracias, Eric. Y ya se los voy a estar poniendo ahí para que ustedes lo chequen. El hashtag gracias, Eric, por el pase. O sea, yo nada más le voy a poner eso para que ustedes lo rectifiquen. Y ya con Eric voy a estarlo checando para que me vaya diciendo él, ¿sabes qué? Dárselo a esta persona y ya hago la transacción correspondiente, ¿no? Que se puede hacer. En el pase, pues, está bien para las ligas que son bajas porque, pues, relativamente lo necesitan. Y quienes puedan llenarlo, porque ¿cuántos niveles son? ¿Son 50? Son 50 niveles. Quienes puedan aprovechar el máximo nivel de este pase de operaciones, chicos. Así que, pues, igual, les dejo a su criterio. Ustedes saben aprovecharlo muy bien. Espero que sea así. Y, de nueva cuenta, gracias, Eric, por el apoyo que le estás dando a la comunidad. También a mí me lo has dado, hermano, pero ahora sí se lo estás demostrando también aquí a los chicos, a nuestros suscriptores. Que, pues, nos estás dando la oportunidad de que alguno de ellos se pueda llevar un pequeño regalo, que es un pase de operación polvo cósmico. Que viene siendo estas armas que realmente les va a ayudar muchísimo. Y, pues, posiblemente, no sé, en algún otro momento pueda llegar otro suscriptor y me diga, ¿sabes qué, Guille? Voy a dar también este efectivo, este dinero para un pase de batalla. Yo con gusto, yo con gusto les hago el video. Yo con gusto lo comparto con ustedes para que ustedes lo chequen. Este video es relativamente corto para que ustedes sepan que nuestro amigo Eric nos está ayudando de esa manera para que ustedes también tengan conciencia de que no hay muchas personas buenas en este mundo, sino personas humildes que pueden aportar y aportan más de lo que pueden dar. Así que, pues, chicos, yo espero que sea así. Ya les dije, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal para que más contenido tengan. Y, pues, estemos al pendiente de cualquier otra información que vayamos a dar. Este, a ver si más tarde subo un video. Y, pues, este, estamos ahí al pendiente, chicos. Sale, así que, pues, cuídense mucho. Yo me despido, no sé, nada de decirle. Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video, siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.